Estamos con el 920, que como habéis visto, tiene incorporada en la carcasa, en el único cuerpo, la carga inalámbrica. Tenemos aquí una serie de accesorios, tanto de carga como de reproducción de música, que ahora vamos a ir viendo y que vamos a sacar el máximo partido a nuestros terminales de la nueva familia Lumia con un iPhone 8. En primer lugar, estamos hablando de carga inalámbrica, pues tenemos nuestros discos, nuestros platos de carga de sobremesa, en el que yo llegaría y simplemente con poner el terminal encima de la mesa, como veis ha sonado que se empieza a cargar el sonido de la carga típico y tenemos ahí el icono de carga, pero no solo tenemos en versión en plano, que también podríamos adornar o tenemos con un cojíncito con Fatboy, esto iría metido dentro del terminal y simplemente sería para que nuestro terminal descanse, se eche una siesta. Tenemos una amplia gama de colores y tenemos otro cargador más, modo repisa, que tiene una doble funcionalidad. Por un lado, es cargador wireless charger, como ves, se enciende la crucecita al ponerlo y el icono de que está cargando. Pero tenemos una funcionalidad más, es NFC, NFC que nos va a permitir, pues yo voy a llegar directamente con un toque o recibir contenido y puedo configurar mi terminal para que cada vez que yo coloque el terminal en la base de carga se me abra automáticamente una aplicación. ¿Una aplicación de qué tipo? Pues en este caso yo lo tengo configurado para que se me abra la música. ¿Y qué me va a hacer? Me va a empezar a reproducir la música que yo tenía, con lo cual me abre la música, le voy a reproducir y puedo sonar la música. ¿Pero qué más tenemos? Tenemos cargadores, o sea, auriculares, wireless charger, que tenemos que son con tecnología NFC, son Bluetooth, son la nueva versión de los Monsters que teníamos inicialmente, esos son los Monsters Purity Pro. Purity Pro únicamente con un toque lo podremos sincronizar y emparejar. Empezaría directamente la música a reproducirse, pasar de aquí a reproducirse en mis... ¿Ves? Se ha cortado la música y no sé si lo puedes apreciar. Le voy a intentar subir el volumen. A ver si se oyera aquí y aquí. No sé si se va a apreciar. No se va a oír, ¿no? Bueno, pero tú puedes dar fe que se está oyendo. Pues igual, teníamos el 920, pero la misma funcionalidad tenemos con el 820, en este caso con una carcasa wireless charger para todo el tema de la carga, que como puedes ver, pues empieza a cargar igualmente, y toda la parte de NFC con el ecosistema. Estábamos viendo accesorios de audio y teníamos los Monsters, los auriculares, y tenemos los JBL Power Up, que lo que tenemos es un dispositivo que no solamente es reproductor de música, es decir, yo tengo una canción que estoy reproduciendo en el terminal y directamente, con un simple tic, empieza a sonar. Pero no solo eso, sino que como tenemos carcasa wireless charger, yo colocaría mi terminal encima del reproductor y empezará a cargar automáticamente. Con lo cual tenemos una doble funcionalidad. ¿Ves? Se está empezando a cargar ya y está reproduciéndose. Con lo cual, yo llego a casa de correr, de donde sea, voy escuchando música, dejo el terminal encima de mi estación de música, en este caso es el JBL Power Up, y directamente se empezará a cargar y empezará a reproducirse la música. No solamente las carcasas wireless charger, también tenemos las carcasas normales, con diferentes colores. Estas son las carcasas de carga inalámbrica, como tienes aquí, están marcadas con el estándar QI, ¿vale? Con los pines de la batería, son carcasas exactamente normales. Y tenemos también carcasas para entornos en los que necesitamos un entorno un poquito más brusco laboral, es decir, de golpes o de caídas, en el que hay caídas frecuentes del terminal. En el que, como ves, tenemos reforzadas las esquinas con materiales de goma para ese efecto rebote. Y, por supuesto, si cambiáramos la carcasa al terminal, toda la goma que tenemos en el reborde protegería la pantalla para efectos de caída totalmente en plano en el suelo. ¿Puedes hacer un cambio? Sí, sí, sí. Si quieres podemos probar. La música sigue sonando. Si soy capaz de quitarlo sin quitarle la batería, entonces podemos directamente, pondremos una carcasa totalmente de protección, ¿vale? Que, como ves, encaja perfectamente, ¿vale? Como ves, todo el reborde es de goma, con lo cual yo, si dejo el terminal caer al suelo, ¿vale? No tengo absolutamente ningún problema. La música sigue reproduciendo, el terminal no ha sufrido ningún daño. Como ves, no tiene ni marcas del golpe porque ha caído directamente así y sigue reproduciéndose. La pantalla se ve absolutamente normal. ¡Gracias!